Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider-Curé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando de Mbappé, de Dembélé, del PSG, del Culebrón y de la madre que los parió a todos con este asunto que ya empieza a ser un poquito... empieza a adquirir tintes ciertamente dramáticos y vamos a volver a referirnos al señor Mbappé y a su entorno como los troleadores más troleadores que ha tenido jamás la historia del fútbol mundial este tío va a ganar el premio al troll del siglo, pero vamos, lo tengo clarísimo, no sé si será el jugador del siglo pero el troll del siglo seguro que lo va a ser, y la troleada se la habrá pegado en la cara al Real Madrid que verdaderamente ya llegará el momento en que el ridículo puede llegar a ser histórico vamos a hablar de esto porque... bueno, porque me sale de los cojones, básicamente iba a decir por qué es importante, pero en realidad no es importante simplemente es un tema más del mundo del fútbol que creo que merece la pena ir tratando bueno, antes de empezar, como siempre os tengo que recordar que el día 19 de este mes de agosto sale un nuevo canal del Universos para Hércules, se llama Los Negocios de Venom lo tenéis en la descripción y si queréis podéis ir a visitarlo y suscribiros o lo que sería mejor, o mejor dicho, no suscribiros, presuscribiros porque el canal todavía no tiene contenido porque sale el día 19 de este mes así que ya sabéis que si queréis ser los primeros en estar suscritos a este nuevo canal del Universos para Hércules que se suma a los ya conocidos historias de Venom que es de fútbol y el Spider desatado que habla de todo tipo de temáticas también podéis ahora suscribiros a este cuarto nuevo canal que se llama Los Negocios de Venom bueno, vamos a hablar de Mbappé porque ayer Mbappé estaba en el palco del PSG cuando estaba jugando el equipo parisino donde empató a cero sin Neymar y sin Mbappé un PSG que ha hecho una primera temporada muy mala sin Mbappé y que no acaba de funcionar de momento Luis Enrique no está consiguiendo que el equipo carbure y que el equipo funcione o muestre su superioridad ante equipos menores, de menor entidad y Mbappé vio el partido desde la grada, desde el palco y estaba en el palco con el señor Ousmane Dembélé a quien ayer dio la bienvenida con un mensaje que yo dije que hipócrita de ir diciéndole a Dembélé que bienvenido al PSG que empieza la aventura cuando tú te vas a ir porque no quieres estar en ese club pero sin embargo una vez visto lo que pasó ayer y viendo las imágenes de Mbappé y Dembélé en el palco te das cuenta que quizá esto de que empieza la aventura es porque el señor Mbappé y el PSG quizá estén acercando posturas que esto es una información que está saliendo hoy en los medios franceses donde están diciendo que parecería que ha habido un acercamiento positivo entre el jugador y el PSG ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque la llegada de Dembélé al final no deja de ser un guiño posiblemente a Mbappé no tiene por qué ser que estén pensando en sustituir al jugador uno por otro o sea, aquello que se especulaba bueno, el PSG está intentando fichar a Dembélé porque se les va a ir Mbappé y Neymar y por lo tanto están buscando cómo recomponer la delantera con jugadores de nivel pero también la otra lectura que se está haciendo ahora después de este acercamiento entre Mbappé y el PSG es que el fichaje de Dembélé es una forma de contentar al jugador parisino al cual le prometieron crear un proyecto a su medida y que en realidad no se creó a su medida porque llegó Messi y llegaron una serie de jugadores que no eran los que quería digamos Mbappé o con los que Mbappé se sentiría que era el rey del proyecto sino que le trajeron casi casi competencia bueno, dicho esto ayer en el palco se veía a un Dembélé y a un Mbappé sonrientes juntos se sabe que son amigos desde que están en la selección y por lo tanto ahora todo apunta a que Mbappé estaría seriamente reconsiderando la renovación con el PSG y esto implicaría seguramente un contrato más potente a nivel económico un proyecto deportivo más acorde con lo que quería Mbappé con las promesas que se le hicieron a Mbappé cuando renovó su primer contrato y esto sería pegarle un portazo al Real Madrid en todos los morros porque evidentemente, yo os digo una cosa si después de todo esto que está pasando Mbappé vuelve a renovar con el PSG cuando en el Madrid ya se da por hecho pero totalmente por hecho que Mbappé va a llegar el año que viene no gratis, con prima de fichaje y toda la parafernalia pero sin tener que dar nada al PSG solo al jugador sería realmente ya una bofetada en la cara bastante grosera para un Real Madrid que realmente dices, esto es lo que pasa cuando un equipo de fútbol se obsesiona con un jugador que te ha hecho una putada es que esto es lo que nos pasó con Griezmann y eso que Griezmann no nos hizo una segunda putada la segunda putada fue la que nos hizo Bartomeu fichándolo para un jugador que luego no rindió al nivel que tenía que rendir y que luego lo tenemos que malvender al Atlético de Madrid por una cesión más 40 millones que se acabaron convirtiendo en 20 o sea es que al final obsesionarte con un cromo cuando el cromo ya te ha puteado no es buena estrategia esto es como enchocharte con una mujer que te está puteando todo el día y venga le das una oportunidad y luego le das otra claro pues olvídate te va a estar su tendencia a putearte ya la has visto si sigues pensando que merece la pena sabiendo los antecedentes y las evidencias pues al final el tonto eres tú ya no es una cuestión de que ella sea buena persona mala persona una puteadora nata o un puteador nato ya es cosa tuya de decir no soy capaz de de convivir con la idea de que esta persona a mi no me conviene o este jugador y esto es lo que le pasa también al Madrid y al madridismo solo hay que ver un poco las declaraciones por ejemplo de Ibai Llanos que considera que no venga Mbappé sería bueno la emoción y la ilusión que hay en el madridismo por Mbappé es casi casi la emoción y la ilusión de alguien que no ve más allá de bueno que está cegado que está cegado con un jugador que lo consideran como si fuera no sé si fuera Messi o si fuera yo que sé tenemos que ver realmente Mbappé que resultado daría en el Real Madrid yo me imagino que sería un jugador pues que daría un resultado buenísimo pero bueno al final esto hay que hay que materializarlo una vez que fichas al jugador hay que ver cómo encaja hay que ver cómo se adapta hay que ver cuán divo es hay que ver cuán trabajador es hay que ver cuánto se deja hay que ver cuánto le influencia la noche de Madrid bueno hay un montón de parámetros a considerar entonces esta obsesión por Mbappé que tiene el Madrid y que tienen el PSG lo están llevando a un extremo que roza desde mi punto de vista el ridículo o sea roza el ridículo el que dos clubs estén tan 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 y estén inflando tanto la cotización de este jugador porque al final repito el que sale ganando el que está saliendo vencedor de todo este culebrón no es ni el Madrid ni el PSG es Mbappé pero esto lo vengo diciendo la troleada que le está pegando Mbappé a todo Dios particularmente al PSG y al Real Madrid es de película los está utilizando a los dos simplemente para incrementar su beneficio a niveles estratosféricos y esto desde fuera se ve tan claro que yo he llegado a un momento yo si esto le estuviera pasando al Barça viendo sobre todo el ejemplo de Griezmann yo ahora mismo le estaría pidiendo al señor Raporta que nos olvidáramos de Mbappé si fuera el Barça que estuviera en la posición de esperar un año para tener Mbappé yo le diría no tío no tío con la troleada de la última vez este tío está vetado en el Camp Barça es que si no se va al Madrid que se vaya donde le dé la puta gana será que no hay esta idea de es que si no tienes Mbappé no vas a ganar señores el Madrid se sacó de encima Cristiano Ronaldo y ganó la Champions y ganó la Champions entonces no el Manchester City ha ganado con Haaland pero hay muchos equipos que han ganado la competición y sus competiciones y no tenían a Messi por ejemplo en su momento ni a Cristiano Ronaldo y aún así ganaban también trofeos el propio Bayern de Múnich por ejemplo entonces no no vale la pena estar inflando tanto de forma tan desmesurada eso queda una inflación artificial en el mercado brutal brutal el Barça y el Madrid se pueden permitir hacer plantillas equilibradas fichando a jugadores muy buenos sin tener que llegar a perder la cabeza por nadie como hizo el Barça con Coutinho con Dembélé con Griezmann porque estos son pérdidas de cabeza estos son caprichos tiene que ser Dembélé sí o sí el mercado se da cuenta de que tiene que ser Dembélé sí o sí tu obsesión es Dembélé un tío que había costado 15 millones vas y lo fichas por 105 más 40 en variables que dices qué gilipollece es esa qué gilipollece es esa bueno pues esto con este con Coutinho tres cuartos de lo mismo con Griezmann tres cuartos de lo mismo y ahora el Madrid está pecando del mismo problema con el Mbappé lo cual bueno es absurdo y espérate que no que no reciban una segunda bofetada por haber puesto otra vez la mejilla que es lo que que es lo que me parece que les va a acabar pasando porque ya comenté en su día que Mbappé el que iba lo que iba a hacer Mbappé era una troleada ya de nivel Dios o sea ya la primera troleada ya la hizo ha querido subir la apuesta a troleada aún más potente que la última troleada que le pegó al Real Madrid así que lo único que puedo decir es buena suerte porque verdaderamente aquí el que va a salir ganando sí o sí es Mbappé y espérate repito que no acabe renovando con el PSG señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el superhéroe del Barça que no sirve para nada ¡Chao!